Y si yo os dijera chicos que el café de hoy viene un pelín diferente y que a lo mejor terminamos planteándonos que podríamos ser yoguis del siglo XXI. Sí, sí, lo que acabáis de escuchar. Hoy vamos a tener una persona que es un yogui del siglo XXI y de eso nos va a contar cómo ha hecho todo su cambio, su transformación, porque tengo la sensación por alguna vez que le he escuchado que uno no nace yogui, uno se termina haciendo yogui o se transforma. No lo sé, nos lo va a contar él, sobre todo porque hay muchas cosas que hace, ¿no? Forma terapeutas, hace terapia, es yogico y sobre todo, sobre todo, una palabra que el otro día me resonó a mí en la cabeza, que le estoy dando vueltas continuamente, que es eso de los sonidos del gón. Yo no lo tengo claro, pero nadie mejor que él para que nos los presente. Os presento a todos a Vic Rampal. Muy buenas, Vic. Hola, Rosa. Buenas tardes. Súper contento, emocionado y vibrando en gratitud de estar aquí, de compartir tu espacio y, bueno, súper feliz. Gracias. Gracias a ti por habernos aceptado, sobre todo porque yo creo que no hay nada mejor que ser curioso en la vida y, sobre todo, darnos cuenta que cuando miramos solo nuestro epicentro y nuestro ombligo, creemos que lo sabemos todo, pero nos falta mucho por saber. Y la primera vez que te escuché, me sucedió, claro, yo vi tu fotografía, ¿no? Entonces, claro, si nos vayan ahora, yo os diría, buscad a Vic Rampal. Porque además, claro, como en Clubhouse solo hay sonido y una foto, yo dije, hombre, pues a este le tiene que ir mucho toda la meditación, el yoga, pero qué raro que haya puesto una fotografía de otro tío. Fue mi preferencia. Y además pensé, y además, qué persona más joven, ¿por qué habrá puesto esta fotografía? Y de repente te busqué y dije, ah, pues no, es que es así. Un aspecto muy peculiar. ¿Qué es el yogico? Bueno, pues mira, ser yogico es una de las múltiples formas que hay de vivir de manera consciente. Es decir, una de las principales dificultades que afrontamos como seres humanos es la desconexión de nuestro ser. Es decir, estamos desconectados. Y más desde la revolución industrial, finales del siglo XIX, con la máquina de vapor, la producción en serie, se nos desconecta de la naturaleza. Y al desconectarnos de la naturaleza, nos desconectamos de nuestra esencia. Y perdemos el equilibrio entre lo que yo entiendo que es la energía y la materia. Si me preguntas qué es un ser humano, pues tenemos la parte de humano que significa que tenemos un cuerpo físico denso, tangible. Lo puedo tocar un cuerpo que es una máquina perfecta. Es increíble. Además, con un súper ordenador. No hay otro ordenador cuántico como nuestro cerebro. ¿Vale? Entonces, hay una parte que es de materia, que se manifiesta en el cuerpo físico y que nos permite experimentar, pero está una parte del ser. No somos humanos. Es la parte más espiritual. Exacto. Somos seres. Y esta parte del ser la entiendo como energía. Es decir, para mí somos energía. En este caso es una energía de conciencia que se manifiesta a través de un cuerpo físico. Pero la base es encontrar el equilibrio entre el cuerpo físico que nos conecta con todo lo que está afuera y el ser que nos conecta con todo lo que está adentro. Lo que está afuera va a través de la vista y es finito. Toda la materia es finita. Todo se acaba. Incluso yo, Bih Rampal, aunque ahora tengo 108 años, ¿de acuerdo? Me voy a morir. Es cuestión de tiempo. Nadie... Me acabo de quedar filmada por ahí. Todavía es. Pero vamos, me tienes que contarlo de 108 años. Vale. Nadie ha salido con vida del planeta. Así que vamos a morir y es cuestión de tiempo. ¿De acuerdo? Y esa es la parte finita. Entonces, si solo nos centramos en la materia y en la parte finita que se va a extinguir, nos perdemos gran parte de la maravillosa experiencia que es estar aquí vivos ahora. De este maravilloso don que es la vida. Entonces, ¿dónde está la polaridad de la parte finita? Dentro, en nuestra parte infinita, en la parte del ser, en la parte de la energía. Una energía de conciencia. Una energía que lo que transporta es información de nuestros ancestros. Información del origen del universo. Información del sentido de la vida. Información de lo que realmente somos. Información de lo que es Dios. Que, por cierto, ya te aviso y siento hacer este spoiler. Pero Dios no es un señor gordito, con barba, sentado en un sofá, en las nubes, rodeado de querubines. Que está viendo, que ve todo lo que haces y que si haces algo mal te va a castigar y encima te va a mandar al infierno. No, perdóname, lo siento. Esto es como de velar el final de Juego de Tronos. Dios no es eso. Me tendrás que decir que sí que es. Vamos, te vas dejando muchas gas abiertas porque me has hecho imaginármele perfectamente así. Claro, esa es la imagen que tenemos de pequeños, ¿no? Pero no, no es así. Dios es energía. Y se le ha puesto ese nombre que a lo mejor la gente, porque, a ver, desde el punto de vista, desde la práctica, ¿no? Desde las lecciones y demás. ¿Podría ser que toda la energía fuera exactamente la misma? ¿O que solo existe una energía? ¿O que la energía se descompone o muere, no? ¿Cómo va esto? Pues ni se crea ni se destruye, se transforma. Esto lo hemos aprendido en el cole en física, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y esto le da mucho sentido a una frase del Antiguo Testamento que dice que Dios creó al hombre. A mí me gusta decir que Dios creó a los seres humanos, a su imagen y semejanza. ¡Guau! ¡Qué súper frase! Porque significa que tú y yo somos dioses. Somos réplicas. Somos energía, ¿no? Lo que acabas de contar es que si él es energía, tú también. Claro, somos réplicas exactas. ¿Vale? Entonces, una cosa muy importante del modo de vida yógico es que nosotros distinguimos entre espiritualidad y religión. Entonces, nosotros, yo no soy una persona religiosa. Yo soy una persona espiritual. Pero es muy curioso porque si te enseño mi altar, en mi altar, en la parte de la izquierda están las hadas y los elfos del bosque. Luego tengo el grupo de vírgenes. Tengo a la Virgen de Guadalupe, con la que tengo una gran conexión de México. Tengo a la Virgen de Lourdes y tengo a la Virgen de Fátima. Te mueves un poquito más y aparece Lord Shiva. Te mueves un poquito más y aparece Buda. Y Jesús de Nazaret en brazos de Buda meditando. Te mueves un poquito más y aparece el corazón que refleja la religión sufí del Islam. Y arriba, la estrella de David, de los judíos. Entonces, en mi altar están todos. Y están también los gurús sikhs. Y esto es ser espiritual. La espiritualidad abraza todo, mientras que la religión excluye. Esto es súper importante. Entonces, digamos que durante o hasta el siglo XX hemos necesitado ser religiosos o apoyarnos en una religión para tratar de conectar. Porque religión significa religar. Y yoga significa unir. Es decir, son sinónimos. Yoga y religión son sinónimos. Porque los dos significados es que estamos religando o uniendo el qué. La parte finita con la parte infinita. Y para esta conexión, para cruzar esto, necesitamos un puente. Que bien puede ser una religión o bien puede ser el yoga. O cualquier otro camino espiritual. Me dejas pensativa porque, claro, mi cabeza siempre va muy rápido. Y de hecho, la gente que conoce aquí en los podcast, cuando yo hablo lento, es que mi cerebro está pululando muchísimo más allá. Y lo que ha dicho, claro, cambia muchas cosas. Que nunca me había planteado el concepto de religión como el ligar con algo. Ni el proceso de que la yoga tuviera ese tipo de unión. Porque, claro, lo que ves a veces, desde el punto de vista estético de fuera, es que el yoga es algo moderno, en el que te pones cañón que te cagas, haces una tableta de chocolate, unas posturas que son indecentes, en un momento que te filtras y que hay gente que lo vive tal que así. Bueno, lo he visto como un estilo de vida o como un aprendizaje. Vale, vamos allá. Lo que estás describiendo es alguno de los tipos de yoga, que son yogas muy físicos, como Astanga o Iyengar. Pero luego tienes Jata, que es un poco más suave. Luego tienes el Adyoga, tienes el Bhakti Yoga. Tienes lo que yo practico, que es Kundalini Yoga. Que es un tipo de yoga que se llama el yoga de los sostenedores del hogar. Es decir, que es un tipo de yoga que está diseñado para que lo practique cualquier persona, independientemente de su edad, sexo y su estado físico inicial. Es un yoga para todo el mundo y es el yoga de la conciencia. Es un yoga del cuarto chakra. Es un yoga que te abre el corazón y que, clac, te despierta, despierta inmediatamente tu conciencia. Para que te hagas una idea, en las escrituras védicas, estamos hablando de escrituras originales de hace más de 5.000 años, está escrito que un año de práctica de Kundalini Yoga, que es el yoga en el que yo vivo, equivale a 14 años de práctica de Jata Yoga. Es decir, que el resultado que vas a conseguir trabajando el cuerpo físico durante 14 años, lo alcanzas tan solo con un año de Kundalini Yoga. Me acabas de poner los dientes largos. Es que tienes que probar. Es que tienes que probar. Claro, es que de repente es como que te tomas esta píldorita y entonces consigues superar todo lo que ha sucedido. Pero claro, cuando la gente lo ve por ahí, yo no he visto nunca yoga con todos esos apellidos que soy incapaz de volver a pronunciar. La gente dice yoga. Y entonces lo he probado dos veces en mi vida y entre la postura del gato, la puesta del sol o el árbol que miraba no sé dónde, Bueno, no es que me doliera absolutamente todo, sino que me sentía muy incapaz porque esas posturas que ponían me parecían imposibles para que yo pudiera. Entonces, desistí. Eso es bastante frecuente y no suele pasar con Kundalini Yoga porque Kundalini Yoga es un yoga que está diseñado para que tu cuerpo físico vaya evolucionando al mismo tiempo que evoluciona tu conciencia. Entonces, Kundalini Yoga no se trata de tener un cuerpo superflexible que también lo consigues. No se trata de mantenerte tan joven como yo que lo puedes conseguir también. Bueno, me lo vas a contar ahora. Si llegas a 108 años con esa habilidad, con esas ganas de emprendimiento, de aportar cosas a la gente, vamos, me ha dado flipa. Bueno, ya anticipo que lo de los 108 años es una broma que suelo hacer, ¿vale? Pero tiene su base científica y algún día lo voy a contar, ¿vale? Entonces, este tipo de yoga lo que es, es un yoga que está diseñado para que seas sano, para que seas feliz y para que seas espiritual. Pero no metido en una cueva, no metido en un centro de yoga, no puesto en un pedestal donde te miran tus alumnos, sino al mismo nivel que el resto de las personas con las que te rodeas y para que transmitas una vibración de conciencia. ¿Y qué es lo que buscamos a través de Kundalini Yoga? Algo súper sencillo. Ser buena persona. ¿Cómo podría alguien practicar ese tipo de yoga? ¿Qué tendría que hacer para saber que está en el espacio europeo? Pues buscar un buen maestro, porque es un yoga que ha sido secreto hasta el año 1969. Este yoga no llegó a Occidente, era secreto y solo se pasaba de maestro a discípulo de tradición oral. Imagínate. Entonces, deberías de buscar un maestro de Kundalini que siga las enseñanzas originales. ¿Vale? Entonces, yo estoy muy conectado con el Sangat de Kundalini y si quieres, Rosa, pues luego te puedo dar un link donde la gente puede buscar cerca de su casa donde hay un centro... Porque es necesario hacerlo físicamente, o sea, es presencial. No, no. Ahora, por ejemplo, acabo de lanzar una experiencia de 42 días en directo conmigo a través de Zoom y somos 50 personas meditando juntas todos los días y está sucediendo algo increíble de transformación. ¿Y es solo meditación o es que el yoga lleva esa meditación en la que tú vas haciendo cosas? Vale. Kundalini yoga tiene una estructura de pranayama. Pranayama es aprender a respirar. Ajá. Esto es que se paga la nariz con el otro dedo, ¿no? Exacto. Eso es. Pero eso es solo uno de los posibles ejercicios. Pero fíjate lo importante. Pranayama. Llama significa control y prana significa la fuerza que nos da la vida. Es decir, nosotros estamos vivos porque respiramos. ¿Vale? Tomamos la respiración y empieza todo el proceso metabólico. Pero ojo, no estamos vivos desde el punto de vista yogico, ¿vale? Porque estamos tomando oxígeno. De hecho, si ahora mismo yo colapso y se para mi corazón, se para mi respiración, si me ponen una mascarilla y me meten oxígeno, yo no vuelvo a la vida. Esto es súper importante. Entonces, para nosotros en yoga, a través del oxígeno, captamos el prana. Que el prana es la fuerza vital. ¿Vale? Vale. Entonces, nosotros empezamos con respiraciones, haciendo, aprendiendo a respirar y cuando tú aprendes a respirar, cambia tu vida. Si ahora contamos inhalaciones y exhalaciones, estamos, normalmente una persona normal está entre 15 y 20 por minutos. Un yogui está entre 4 y 8. O sea, has ralentizado todo. Compañeros médicos que habéis estado en urgencias conmigo durante 13 años, buscas la plata del yogui y si yo de repente veo que estás entre 4 y 8 y nadie me lo explica, lo acabas de explicar tú, te meto un tubo, ¿eh? Sí. Mira, a mí hay algo súper divertido, hace mucho que ya no, que no me hacen reconocimientos médicos, pero cuando me hacían lo de medidas por succiones, te tumban y te miden cuántas pulsaciones tengo, pues yo entro en mi modo de respiración y la broma que a mí me gustaba hacer era que el enfermero o la auxiliar empezaba a controlar, a buscar los electrodos si los había puesto bien porque bajaba por debajo de 45, yo puedo bajar por debajo de 45. Entonces, bueno, básicamente, por no enrollarnos y más con cosas así que son muy superficiales, lo importante es pranayama, que si tú aprendes a respirar, aprendes a vivir. Imagínate, viene el niño o tu hija o tu hijo del colegio con las notas, ¿vale? Y te trae un 9 y tú ¡ah! ¡boom! Fiesta. Viene el hermano pequeño o el hermano mayor con el mismo boletín de notas pero trae un 4. Pues, si a ti te cuesta hacer fiesta también porque ha traído un 4, en lugar de ponerte a gritar, a amenazarle, ya verás con tu padre, con el dinero que nos estamos gastando en el colegio, te vas a quedar sin wifi, no sé qué. Si en lugar de reaccionar inmediatamente, lo que haces es tomar una inhalación entre 4 y 6 segundos, vamos a tomar una inhalación de 4 y 6 segundos para que lo experimentes por la nariz y nada conmigo. Yo no consigo respirar tanto. Vale, entonces, si no consigues respirar tanto, ¿qué está pasando? Que el aire se está quedando aquí. Sí, noto que no pasa hasta abajo. No pasa. estás utilizando el 30% de tu capacidad pulmonar. Me da igual que fumes, que no, no pasas de ahí. Entonces, observa lo que ha pasado cuando has estado 6 segundos concentrada en respirar. Que en ese momento tu mente está en equilibrio y no está dominada por la emoción. Entonces, llega tu hijo con todo, con la emoción que sea, con sus notas, y tú inhalas profundo hasta 6 o hasta 8 si es un 3 o un 2. Y cuando exhalas te lo vas a comer a besos y le vas a dar un abrazo enorme y le vas a decir hijo o hija me siento súper orgullosa de ser tu mami. Esto no tiene ninguna importancia. Vamos a jugar. De hecho, eso significa que no hay nada que te altere porque controlas tanto la respiración que sería imposible que nada de alterarse. Bueno, a mí me alteran muchas cosas. Lo que pasa es que no reacciono. Ah, vale. Así que puede alterar pero no estás controlando. Claro, claro. Es la rueda del karma. Acción, reacción, acción, reacción. ¿Cómo rompes la rueda del karma? No reaccionando. Entonces, hay una acción que es lo que a ti te provoca y en lugar de reaccionar a través de la respiración paras el proceso y lo que haces ya no es una reacción, es una acción consciente y eso te permite conectar con tu corazón y transmitir amor en lugar de meterte en el ciclo o bucle emocional del conflicto al cual somos la mayoría grandes adictos. ¿A los conflictos? Sí, porque es la química del conflicto del estrés. O sea, si tú vives en modo estrés necesitas conflicto para liberar o quemar la adrenalina. Entonces, estás buscando personas con las que tener conflicto o situaciones que sean conflictivas todo el día porque si no esa adrenalina ¿qué haces con ella? Deporte para poder controlarlo. Claro, el otro día te oí hablar de la terapia del sonido y antes has dicho que te llamas a terapeutas y que incluso haces terapias del sonido y claro, cuando una compañera en el Club House cuando tú estabas hablando y dijo que había tenido una revelación y que había recorrido kilómetros y que es el sonido del gong creo que entendí el gong, ¿eh? el gong. Discúlpame porque yo en esto soy bastante inculta, ignorante. ¿Qué significa exactamente eso? Porque ni siquiera me imagino como es, no sé, me lo imaginé como un cuenco o algo así, a lo mejor me estoy confundiendo de que la manera que podía hacer un sonido yo decía entrará en esta si es o algo como para que hayas sentido que ha recorrido tantos miles de kilómetros en un rato. Sí, el gong es un instrumento ancestral que viene de la edad de bronce y que llega a Occidente a nosotros a través de la práctica de Kundalini Yoga porque el gong tiene una propiedad que es increíble y es que tiene la capacidad de regeneración neuronal. Guau. Sí, guau. Guau. Pensando en el primer no vamos a tener el problema. Sí, guau. Entonces, ¿qué sucede? Trabaja como en dos direcciones. Por un lado, como es un instrumento que, bueno, técnicamente se dice que es un ideófono, es decir, que tiene la capacidad de crear sonidos a través de sí mismo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un tambor chamánico para que tú crees sonido tienes que percutir. En un gong tú percutes solamente una vez y a partir de esa percusión él crea sus propios sonidos por su diseño de disco en forma circular. Entonces, lo que sucede con el gong es que va creando un gran rango de frecuencias y estas frecuencias van impactando en tu cuerpo físico, en todas tus células y también estas frecuencias a través de sonidos binaurales van cambiando tu patrón de ondas cerebrales. Al cambiar el patrón de ondas cerebrales te permite entrar en estados meditativos y en estados de trance profundo. Aunque nunca hayas meditado. Aunque nunca hayas meditado porque lo único que tienes que hacer es venir a casa, venir a verme y tumbarte en el suelo. solo y concentrarte en la respiración y dejarte llevar. Poner una intención para la sesión y ahí ¿qué está pasando con el gong? Digamos así para no entrar muy profundo en neurociencia. Digamos que tenemos muchísima dificultad para gestionar nuestro subconsciente. Especialmente si no meditamos. Es decir, la meditación y el gong son fármacos, actúan como fármacos. Si tú no sacas la basura de tu mente esto se acumula como los objetos que no valen para nada en un trastero o en un garaje. Entonces, la meditación es una forma de sacar la basura de la mente. Entonces, si tú no entras en el subconsciente es muy difícil que tú puedas cambiar tus decisiones. Es muy difícil que puedas hacer algo nuevo. Es muy difícil que puedas salir de donde estás. Entonces, el gong lo que está haciendo es desconectando la mente egoica a la cual estamos muy vinculados porque es el personaje que mostramos hacia afuera es como que el interruptor de la luz lo apaga de tal manera que tú puedes entrar profundo en tu subconsciente y darte cuenta de lo que está pasando. ¿Vale? Y también si entras y te das permiso para vivir la experiencia pues como le pasó a Inma el otro día que es la persona que compartió este testimonio en Clubhouse pues haces un viaje astral en condiciones y claro cuando te despiertas estás súper flipada porque la experiencia que has vivido es en astral y es tan real como esta conversación que estamos teniendo tú y yo. ¿Qué significa viaje astral? Y Rambl es verdad esto me siento bastante en muchos sentidos a mí me suena a un porro ya ver qué pasa pues eso eso pero sin drogas eso pero sin sustancias químicas eso generado por ti mismo pegarte un viaje por ti mismo acceder a otros planos de conciencia ¿vale? pero por ti mismo sin la necesidad de usar sustancias químicas externas que además son nocivas cualquiera puede conseguir o hay gente que es muy resistente por mucha intención que lleve a una terapia de Egon en mi experiencia personal yo te diría que tengo una tasa de éxito hablo de mi experiencia personal del 99,99% así que es fácil que alguien pueda disfrutarlo de hecho cuando has dicho que esa parte puede hacer esa neuroplasticidad yo lo primero que he pensado es pues cuando termines una sesión es que soy mucho más creativo tienes que ver las cosas de una forma totalmente distinta sí también puedes enfocar la sesión a abrir la visión y a ver por dónde va el camino tú puedes entrar con una pregunta ¿vale? la dices antes si lo cuentas antes al terapeuta exacto y entonces se enfoca en abrir esa visión en que descubras ese camino no es infinitas posibilidades digamos que el GONG principalmente el uso que yo hago es para tratamientos de salud por ejemplo estoy ahora con un hospital muy importante de Madrid haciendo un estudio clínico sobre el impacto del GONG en el tratamiento del cáncer del postoperatorio del cáncer de pecho en mujeres porque cuando una mujer tiene esta cirugía que ya de por sí cualquier cirugía es muy invasiva pues además entra en un proceso depresivo y les dan unos fármacos también que llevan a depresión bueno pues los resultados que estamos teniendo que espero que podamos publicar muy prontito ya resultados están siendo extraordinarios en la recuperación en la conexión con la vitalidad y en la recuperación de la libido y eso solo pasa con la mamá o se podría hacer para cualquier tipo de postoperatorio para cualquier tipo incluso también lo que yo recomiendo a los clientes pacientes que vienen es que antes de la operación vengan porque entran en quirófano con otro estado en otro estado mental y de conciencia ¿y eso podría valer para las enfermedades crónicas? sí 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 una psoriasis perfecto perfecto sí entonces hay como una parte de tratamiento de salud que puede ser cualquier patología ¿vale? las más complicadas que también tengo experiencia pero son como súper complicadas pero también hay muy buenos resultados en autismo en bipolaridad en trastorno obsesivo compulsivo o sea todo lo que son enfermedades mentales se pueden tratar pero ya necesitas ser como un terapeuta muy muy experto ¿vale? no está al alcance de todos los terapeutas que he formado que tienes que llegar a un grado de evolución muy importante para poder manejar estas situaciones pero puedes tratar cualquier patología ¿vale? siempre entendiendo que esto va a ser un tratamiento de apoyo a otras cosas que se están haciendo al tratamiento médico clínico oficial esto es súper importante no sustituye complementa y suma ¿vale? ¿y para eso es necesaria una continuidad? o sea porque no sé que puede ser una sesión o pueden ser varias pues mira vamos por partes las partes de patología de enfermedad pues depende mucho de la capacidad de recuperación del cliente pero los resultados son fantásticos a lo mejor en cuatro sesiones notas una mejoría increíble porque por ejemplo en todo lo que es cirugía la herida la piel cierra muy rápido por fuera pero los tejidos por dentro tardan mucho más en cerrar y en regenerarse y el sonido actúa por dentro del tejido y regenera ¿vale? es entonces todo lo que es salud es un complemento perfecto pero luego también especialmente diseñado en procesos de depresión y ansiedad tengo personas que han venido aquí en proceso de suicidio de estar intentándolo y han salido reconectadas con la vida o sea algo súper mágico los testimonios que podría compartir sobre esto personas que superan la depresión en una o dos sesiones personas que se liberan de la ansiedad el problema que tengo es que me quedo sin cliente muy rápido me duran una sesión o dos súper rápido te voy a poder derivar muchos no te preocupes súper rápido es muy contundente es súper eficaz porque digamos que que te muestra lo que hay te muestra lo que hay y y cuando tú lo ves es como que muy muy en el subconsciente aunque estés muy muy desconectado desconectada de la vida sabes que la vida es un don maravilloso o sea no tiene precio y cuando tú consigues desconectar tu mente egoica conectar con tu ser y darte cuenta de que tienes algo súper valioso es como que te haces responsable y entonces toda esa falsa identidad todo eso que te está llevando a la angustia a la depresión viene porque estás sosteniendo algo que no eres tú y y yo creo que el darse cuenta de esta desconexión de lo que estoy mostrando al mundo y lo que realmente soy es lo que provoca muchas enfermedades entonces si ofreces a la persona la posibilidad de reconectarse cuando tú estás ahí dices ostras me dejo de tonterías y es como que te ayuda a tomar las riendas de tu vida ¿a dónde dices que tenemos que ir para vivir una presencial es Madrid donde tengo que conseguir pillar te das un certificado para que nos dejen coger el ave sí 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 lo tenéis lo tenéis lo tenéis quedamos aquí a Madrid sí aquí a casa normalmente viajo por todo el mundo hasta el COVID pues he estado difundiendo esta técnica en Rusia en Suecia en Francia aquí en España en Costa Rica en México en Argentina en Chile y no es una técnica que yo haya inventado sino que estoy utilizando técnicas tradicionales de Kundalini Yoga de sanación claro antes me has hablado de una cosa que se llama y no quiero dejar esta sesión sin hablar eso del yogico del sexo claro a una sexóloga no puedes dejarle a medios ¿qué significa eso? un momentazo bueno mira el estilo de vida yogico o sea es un estilo basado en la conciencia basado en ser tú basado en el amor ¿vale? entonces desde el punto de vista yogico como yo lo entiendo como yo entiendo lo que es la práctica del sexo sin entrar en si el hombre tiene que eyacular una vez al mes o no sin entrar ahí ¿vale? porque ahí ya hay como pero mira lo que yo entiendo sex sexo las raíces sex que vienen del latín que viene de cortar dividir ¿vale? que era como la separación de los sexos pero sex en inglés tiene mucho que ver con seis y para mí hay como un significado en latín de sex seis que no ha pasado al diccionario etimológico y este sex seis son dos cuerpos físicos dos corazones y dos almas que se están uniendo entonces sexo como yo lo entiendo desde un punto de vista de conciencia es unir tu cuerpo unir tu corazón y unir tu alma con otra persona y ese es el éstasis del gran orgasmo cósmico porque si no el orgasmo se queda en orgasmo físico entonces si tú tienes una relación sexual y solamente estás uniendo el cuerpo lo que estás haciendo desde mi punto de vista es utilizar a otra persona para masturbarte qué buena reflexión y sabes lo que pasa cuando hacemos esto que nos sentimos culpables pero cuando tú te unes a otra persona y unes tu cuerpo sincronizas tu latido del corazón sientes su campo de energía y se unen las almas el orgasmo es cósmico y lo que sientes es felicidad dicha y éstasis y para eso me imagino que las dos personas tendrán que controlar la respiración para controlar su frecuencia cardíaca o sea me refiero que un yo en el sexo tiene relaciones con otro yo en el sexo bueno puedes tener relaciones con cualquier persona se trata de hablar 10 minutos y decir cómo tú lo entiendes cómo tú entiendes una relación pero claro es que muchas personas utilizan a otras para masturbarse esto está fatal esto está fatal a ver fíjate yo creo que ahí suelo tener la sensación desde la terapia que lo que están haciendo es ocupar un tiempo y un espacio de algo que no han ocupado con ellos y entonces como se encuentran en su ser entonces es mucho más importante el hacer y el tener entonces en ese hacer vamos a hacer vamos a conseguir demostrar vamos a poder enseñar trofeos para que el otro sepa que yo sé más pero claro lo que nos estamos haciendo es cuidar el test de eso claro es que el sexo es una de las fuerzas más importantes de la vida o sea el sexo es algo que cuando tú sientes esa llamada ¿no? por eso es un proceso químico que otra persona despierta es algo imparable o sea es como Dios mío ¿qué hago con esta energía? entonces imagínate que es una energía que tiene la capacidad de crear vida es la leche o sea de pronto tienes de reformar una idea que yo suelo decirles que cuando no tienes esa energía como tú lo estás llamando del sexo y entonces se sienten mal nombrados ellos a eróticos ¿no? porque no son asexuales como dicen en el fondo lo que estamos diciendo es estás muerto estás muerto efectivamente es que una vida sana y esto es lo que yo comparto con todos mis alumnos en todos mis cursos implica tener una vida sexual activa y cada uno que ponga su nivel de actividad un kiki al día uno a la semana uno al mes uno al año me da igual siempre y cuando sea consciente de que esa es la actividad sexual que tú necesitas para canalizar esta energía que es maravillosa pero si tú no tienes una vida sexual activa y consciente tu ser está desconectado de la esencia y que además ahí claro ser consciente la gente dice no, no, si soy consciente de que no tengo posibilidades ni tiempo no, no estás abriendo los ojos pero eso es ser consciente ¿no? estás dejando pasar el tiempo procrastinando pereza si es que yo no lo necesito y claro ¿qué se contestaría yo no lo necesito? porque no necesitas vivir no necesitas que se entiende que estás aquí es un muerto viviente de los que veo yo un poco por la calle qué buena reflexión esa me ha encantado para utilizártela o sea ese sexo como la energía así de ese pero eso es verdad es que puede tener tanta energía que es capaz lo único de poder generar otra otra súper bonito súper bonito y también por mi experiencia personal hasta que yo he llegado a este nivel de consciencia pues en mi práctica sexual es que no tiene nada que ver cómo se disfruta del sexo y sexo no como yo lo entiendo no es penetración ¿vale? que esto es también como ir a pico y pala para los tíos nosotros somos cazadores ¿vale? no sexo sexo es o sea tener sexo es ¿cuándo empieza la relación sexual con la persona que amas? pues 6-7 horas antes desde que vas deseando ¿no? desde que vas comunicando y si lo vas viviendo ¿y cuándo termina esa relación sexual? pues 6-7 horas después en un abrazo interminable infinito en el que te transportas en un viaje astral a los sexólogos nos pasa que no sé si a los yoguis del sexo también que piensan que les vamos a comparar y que vamos a hacer muchas exigencias pero claro cuando alguien te está oyendo empezamos 6-7 horas antes 6-7 horas después tenemos algo a ver si no llego los yoguis del sexo ligan o de repente se piensa uff esto lleva mucho nivel pues pues mira habría que entrar en profundidad en lo que se entiende todo este tiempo de relación sexual en la que no necesitas estar con una erección son 12 horas no se trata de eso se trata de vivir la piel de vivir el contacto de sentir la energía y la verdad es que cuando uno está enamorado enamorado de sí mismo en primer lugar porque si tú no te amas a ti no hay nada que hacer cuando tú estás enamorado de ti mismo y estás en éstasis con la vida feliz estás en una vibración que atraes a la persona correcta a la persona que amas y cuando tú amas a una persona no necesitas ligar tal y como yo lo entiendo entonces da igual lo que tú atraigas si tú no estás en una vida o sea si tú canalizas tu energía sexual en lo que nosotros llamamos el cuarto chakra el amor esto se va a proyectar hacia la persona hacia la persona que amas pueden venir las personas que quieran ahí ya cada uno es consciente y responsable de cómo es su vida sexual si es abierta o cerrada pero esto siempre tiene que ser un pacto con tu pareja ¿vale? y aquí ya hay infinitas posibilidades porque cada uno es un mundo y la sexualidad es un mundo que no tiene etiquetas pero siempre tiene que ser consciente y siempre desde mi punto de vista que sea con no por el hecho de sentir algo con una persona y ya está que también podría ser ¿por qué no? pero yo iría como algo más para allá porque para mí el sexo es sagrado igual que en muchas charlas digo que el dinero es sagrado el sexo es sagrado entonces yo trato con todas las energías desde desde esta relación de que es algo sagrado entonces para mí no tiene no tendría mucho sentido mucho sentido el no ser coherente ¿vale? porque también si en un momento tú tienes pareja y ligas y engañas o no engañas ahí te metes en un follón que te saca completamente de tu sistema o si tú eres una persona que tiene la necesidad de estar abierta a distintas parejas distintas relaciones sexuales da igual con personas del mismo sexo que no eso también es perfecto pero siempre y cuando estés en la verdad y en la conciencia ¿vale? eso sería como lo que yo podría compartir pues con eso nos quedamos bueno preguntarían 250.000 preguntas más pero como voy a ir a Madrid que ahora cuando termine la sesión tú y yo vamos a quedar para que a los demás se les pongan los dientes largos lo contaré en algún podcast a nivel de viven yo sola para que puedan conseguir sentir esa experiencia Mik Rafa mil gracias por habernos abierto chakras conciencia haber sentido que muchos de nosotros pudimos ser más espirituales aunque no seamos tan en este proceso religiosos y habernos contado cosas que nos permitan ser un poquito más cercanos a ese yogui del siglo XXI pues muchísimas gracias Rosa me siento honrado afortunado y feliz de poder estar aquí contigo o sea para mí es como uff que pedazo regalo gracias gracias de todo corazón el regalo ha sido nuestro bueno chicos yo quiero sexo XXI yo no sé qué vais a hacer vosotros pero yo voy a probar eso del común porque claro a ver si vamos a estar perdiendo unas cosas y a mí no me gusta perderme cosas porque voy a hacer una experiencia con algo que no me gusta a mí nunca me han gustado las drogas por todo el proceso médico y demás pues si va a vivir en la misma experiencia muchísimo más sana no me voy a quedar sin poder probarlo mil gracias por habernos acompañado por estar aquí un nuevo podcast y nos escuchamos sí sí o sí en el siguiente muy buenas un nuevo podcast Gracias por ver el video.